La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Inició el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. Durante esta primera sesión, la diputada Rosanilda González Noriega dio lectura al informe sobre los trabajos desarrollados por la Diputación Permanente durante el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional. La Diputación Permanente celebró nueve sesiones para el desarrollo de sus trabajos. En dichas sesiones, se resolvió sobre la aprobación y la expedición de 13 decretos, de los cuales 11 corresponden a solicitudes presentadas por los ayuntamientos de diversos municipios del Estado. Por otra parte, se informa que durante el mismo periodo se plantearon 88 proposiciones con puntos de acuerdo con relación a temas considerados de la competencia del Congreso. En otro orden, se expusieron 20 pronunciamientos de los grupos parlamentarios y fracción parlamentaria, los cuales se relacionan en el anexo 6, con la mención de quienes los presentaron y de los temas a que están referidos. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa. CC por Antarctica Films Argentina